Pueden correr a favor del viento, que lo repasan perros sueltos sin dueño ALGR mismo gremio, premio al sueño, de hacer grande el convenio Sistema central, si cada miembro es puro nervio Epilepsia, llantos, tantos como elogios Mírenos provocando embarazos psicológicos No nena no, porque busca romance en los malditos Porque tienes a Levinsky como un mito ¿Qué te ha ven? Tu lluvio incrédulo, chococho, chococho, que mi pizza es tu desdicha Soy campeón del universo, que no te engañe la Biblia Cantar sobre el agua y otras atrañas contadas No son más que pequeñeces, casi nada Porque pusimos dos micros y escraches sobre un ritmo Creando una religión donde mi Dios seré yo mismo Inyección de autoestimas, lo que representa mis rimas Espiritualidad salvando vidas O dejando muertos, bienaventurados los oyentes que dejaron de ser sordos Dichos son los ojos que no nos vieron borrosos Campeón del universo, junto al Quiladé Dichos a huesos Como la que genera la fricción de la carne en plena orgía Como la del sol, quemando mis calorías Posterías, bien, prueba a arrebatarme las mías Sentirás el dolor de la separación de dientes y encías Cada logro en su mundo y en mi mundo ¿Tú qué harías? Nada del otro mundo No digas que podrías Intentar es otra cosa Yo intento tocar el cielo Hay gente capaz de volar con ambos pies en el suelo Pero vivir en el aire, eso nunca fue consuelo Suelo llenar el aire con mis pulmones Suelo atosigar a mi padre con mis canciones Cantar a mi persona, rodeado de mi gente En cualquier agujero, confiando en la victoria Incluso por el mundo en contra Vivo la vida en esta gloria, no pienso en otra Tenso la cuerda, prendo la llama La brima que recoge tu cara cuando la 10 te ama El que concibe la trama Alguien tan grande como su ambición El apagón y la vela Una raíz en forma de escalera Acción en una noche cualquiera Un río bravo, un nuevo tramo Un perro sin amo La sonrisa irónica del que aún no ha desatado Un niño perdido llorando en un supermercado Aún no he encontrado lo que va a llevarse Hasta dejarme pensar Las personas han de caerse si quieren andar El reloj marca, tic-tac sin preguntar Sangre derramada por cada sonrisa El sol se esconde sin avisar Sermón sin misa Cura que predica sin prisa Mis dedos aquí con los del campeón Cruje la tifa Nadie sabe que de MC sablo La apocalipsis sabe de que MC sablo La apocalipsis sabe de que MC sablo Nadie sabe que de MC sablo La apocalipsis sabe de que MC sablo Quilate, prepárate Beba guacamole, es necesario el aguacate Mente fiero y más soltero, piensa pie pa' coquiero Cruz de acero, te he quitado el peinado, transfullero Sabes que este rubio es el primero, amarillo pero limonero Sermón de clero pa'l bandero, siempre dando por culo Como en la siesta un sonajero Hey yo, quítate, quítate, te derrite, siente calor de algo Hardcore cuando lo emites, élite con la raja y no hay escondite Tequila con chocolate y te lleva la cálite No es paripe, cuando con campeón lo encaja Mi lengua es la aguja que aquí sutura tu raja Tú sabes que no atajas, siempre encuentra el camino Una vez más aquí, siempre genuino Nadie sabe que de MCs hablo, la apocalipsis sabe de que MCs hablo Nadie sabe que de MCs hablo, la apocalipsis sabe de que MCs hablo Nadie sabe que de MCs hablo, la apocalipsis sabe de que MCs hablo Nadie sabe que de MCs hablo, nadie sabe de que MCs hablo